Bicho del capricho, bye bye Bicho del capricho, tómatela Bicho del capricho, bye bye Bicho del capricho, tómatela Fuera bicho del capricho, fuera bicho del capricho Vena bicho del capricho, caprichitos, bye bye Fuera bicho del capricho, fuera bicho del capricho Fuera bicho del capricho, caprichitos Tómatelas Dice que se llama Chicho Él es el bicho del capricho Que ataca mucho grande Pero más ataca chicos Entras y pedes permiso Logra que te tires al piso Y te da flor de rabieta Gritos, llanto, pataleta Hace que nada te conforme El empacamiento es enorme Se arma la gran bata Hola, por eso te canto ahora Fuera bicho del capricho Fuera bicho del capricho Fuera bicho del capricho Caprichitos, bye bye Fuera bicho del capricho Fuera bicho del capricho Fuera bicho del capricho Bicho del capricho Bye bye Bicho del capricho Tómatelas Bicho del capricho Bye bye Bicho del capricho Tómatelas